Fue el viernes pasado, al mediodía, cuando nos pusimos en contacto con el fiscal regional, el señor Narvaja. Un poco quedaba pendiente la reunión esta de la última que se había hecho, que era en el del Modaró, con víctimas. Había venido el doctor Narvaja y había quedado pendiente porque faltó la parte de la policía, que en este momento estaba, y también así estaba la parte de los consejos de seguridad de la provincia, el director, que es el señor De Lorenzi. Y bueno, a raíz de eso se hizo esta reunión, con la diferencia que se hizo acá arriba en el San Martín, para que sea, no digamos abierto del todo porque por ahí el fiscal en la otra reunión había dicho que por ahí se exponía mucho adelante la gente, las víctimas, entonces era así. Cuando a las 12 estaba citada la reunión, vinieron las víctimas, como también así lo hizo el comisario, el subcomisario, el doctor De Lorenzi, junto con el que lo acompaña, que es el coordinador, el señor Adrián Magrini, y nos avisan que iban a demorarse. El fiscal Narvaja venía acompañado de la fiscal Benvenuto. Medio, media hora esperamos, y cuando llegan nos encontramos con la lamentable situación que no quisieron ingresar a donde estaban las víctimas. Bueno, ahí hubo un cruce de palabras junto con la doctora Córdoba, que no era eso lo que ellos habían pactado, cuando en realidad se le dijo que la reunión no era exclusiva para decir causas de cada persona, era solamente para explicar. Lo que ella decía que, bueno, la fiscalía tiene alrededor, yo no recuerdo bien la cifra, pero creo que 16.000 causas y que no se podía acordar de todas, pero nosotros le decíamos que no era que tenía que exponer la causa de cada uno, sino simplemente decir cómo trabaja la fiscalía, cómo trabaja la policía. Las dos partes, ¿por qué digo esto? Porque esto es como decir el cuento del huevo y la gallina, uno dice una cosa, otro otra. La idea era no confrontar, sino llegar a un esclarecimiento y decir, bueno, la fiscalía trabaja de esta manera, la justicia y la comisaría de otra. Jorge, ¿cuántas personas había en esta reunión y quiénes estaban participando en cuanto a autoridades o a instituciones? El consejo, bueno, como todos saben, está conformado por instituciones, los clubes locales, del cual creo que había una persona, por el consejo deliberante, del consejo creo que no había nadie, y también está conformado por el centro comercial. Hay reuniones que son abiertas, lógicamente, como se hizo en el del Mogaró. ¿El comisario estaba? El comisario estaba y el subcomisario. Lo que nos llamó la atención, como te decía antes, es eso, que no era enfrentar la idea de que tenía que decir causa por causa, era solamente decir cómo es el procedimiento, porque en realidad nosotros nos sentimos un poco mal porque sabemos que la justicia tiene serios problemas, como por ahí también lo ha tenido la policía y lo sigue teniendo, pero acá es como que estamos al medio, porque uno te dice una cosa y otro otra, pero la realidad es que los casos no se resuelven. Acá hay personas que han tenido casos de robo, que han identificado al que le robó y todo, y hace dos meses y no tienen ni una novedad. La doctora Benvenuto dijo claramente que la fiscalía estaba abierta, por eso le digo a las personas que han tenido problemas, lamentablemente, de robo o cualquier otra situación, que se lleguen a la fiscalía, que pidan información cómo está la causa, porque esas fueron las palabras que dijo la doctora Benvenuto, la fiscalía está abierta. Acá no los atendemos, pero la fiscalía sí, así que le pido que se lleguen. Y que también otra cosa, que cuando llaman a la comisaría por algún motivo, que tomen nota de quién los atiende, que tomen nota de quién los atiende, porque es importantísimo si el comisario no sabe que una persona hizo un reclamo y no lo atendieron, y si esa persona no anotó el nombre de quien lo atendió, tampoco es muy difícil para él resolverlo. Que pregunte quién lo atiende, el nombre, y si se le dio respuesta o no. ¿Con qué periodicidad se está reuniendo el Consejo de Seguridad Ciudadana? El Consejo se reúne una vez por mes, pero si hay un caso especial, como a veces saben ser el tema de los clásicos, o otro motivo, se puede hacer una reunión extraordinaria. ¿Se puede volver a convocar a la fiscal a una nueva reunión? Yo diría que la idea es llamar al señor Baglini, creo que es el apellido, que sería el director provincial de fiscales, para así tener una reunión con él. Porque acá no es otro el fin que darle respuesta un poco a las víctimas. Yo creo que acá en la Argentina en general estamos cansados de que los ladrones lamentablemente entran por una puerta y salen por la otra. Y vos por ahí escuchás, con todos los problemas que hay ahora, decir, bueno, acá está fallando la justicia, hay que cambiar el código penal, yo no entiendo mucho esto, el procesal, pero me parece que no hay que cambiar tantas cosas, sino aplicar lo que ya está, hay que empezar por ahí. Jorge, las personas o las familias que han sido víctimas de robos, de hechos delictivos, ¿vienen siempre a las reuniones de consejos de seguridad o vinieron en esta oportunidad porque estaba prevista la presencia de la fiscal Benvenuto? Sí, en esta oportunidad y en la otra vinieron, lógicamente fueron invitados por ese motivo. Sí, cuando tuvo el fiscal Narvaja. Exacto, exacto, indudablemente se cita en estos casos especiales porque son quienes tienen que darle respuesta, pero indudablemente si hacemos reuniones de este tipo y quienes deberían darle respuesta, se pega la vuelta o no quieren atenderlo, no va a venir nadie.